La victoria. Sí, sí, fue un partido duro y gracias a Dios, creo que hoy la suerte, estuvo un poco más mejorado y bueno, agarramos, metimos tres puntos muy importantes para terminar estos seis meses de buena forma. 31 puntos, ¿te lo imaginabas? No, uno viene siempre con la ilusión, pero creo que 31 puntos ni yo ni nadie se imaginaba. Así que estamos muy contentos, sabemos que quedan seis meses mucho más duros y bueno, hay que seguir con este camino. Después de la pre-temporada seguramente la premisa se va a pensar en calidad de visitante, lo que no se pudo hacer antes de esta etapa. Sí, sí, creo que es una deuda que va acá para los meses que vienen, pero bueno, hay que seguir trabajando y saber que nosotros tenemos casi lo mismo que hacemos local de visitante. Y de local hicieron una fortaleza, empataron uno, perdieron uno, después ganaron todo. Sí, es muy importante ganar, mantenerse invito de local, perdimos uno, pero creo que esa fortaleza tenemos que seguir sumando con algún partidito de visitante. Y así lo decía, el técnico se siente muy a gusto con este plantel, que le ha dado buenos resultados y que él considera que es el mejor momento del gimnasio. Sí, creo que es un buen plantel, un buen grupo, la verdad que yo por mi parte hablo que es una gran y tan buena mano, igual que es muy contento, muy cómodo y creo que el grupo vencés en inglés. ¿Para navidad qué vas a pedir? ¿Los 50 puntos o el ascenso? Primero llegar al objetivo de 50 y después el ascenso. ¿Las vacaciones? ¿En el mar? ¿Dónde van las vacaciones? Rosario y Mendoza, porque tengo que hacer unos viajesitos, pero no, la voy a pasar mi casa con mi familia y Mendoza. Gracias, Lucas.